qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial aquí rayos 69 y hoy estamos continuando con los desafíos de bola 8 versus bola blanca vamos a hacer el desafío de que se encuentra el gnomo oculto entre vista bonita una choza de madera y una casa grande vamos a encontrarlo rápido y fácil para poder desbloquear la skin de bola 8 dorada así es que vamos a ello y bueno señores lo que van a hacer es irse a esta ubicación entre setos sagrados y arenas ardientes exactamente en donde les marco aquí en este punto en el cuadrito número 4 van a encontrar el gnomo se encuentra entre esta casa que es como más clásica y la casa moderna que está acá al fondo junto al mar casi ustedes vienen aquí y ya encontrarán su gnomo así es que simplemente lo cogen y tendremos completado el desafío y sin más dilaciones señores eso sería todo también tienen un camioncito aquí para que completen el escudo y sigan jugando su partida espero les sirva no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión chau chau